En un partido difícil, donde Sarmiento hizo muy bien las cosas por momentos, este es el devor de Bowe, el toque de Sánchez Otelo, y cuando jugaba mejor Sarmiento llegaba el primero. Cuando aparece Bowe, todo se simplifica, todo se ilumina en el buen equipo de Pedazo. Sarmiento insistía, merecía el empate, pero no iba a llegar. Y a los 33, aquí está la jugada que para mí, el jugador de Olimpo agarra al de Sarmiento, para mí no es penal, el árbitro Luis Álvarez cobra la pena máxima, la ejecuta dos veces Sánchez Otelo, esta es la última, define muy bien, gana Olimpo por contundencia, merece algo más Sarmiento hasta este primer tiempo, se viene el relato de Pablo Bari en Fútbol para Todos en este histórico 2 de abril. Excelente Osvaldo, hay dos cambios en Sarmiento, Ezequiel.